Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del no rotundo de Arthur Melo para entrar en el trueque por Janik, que por cierto me parece la decisión de Arthur, me parece una decisión más que correcta, porque Arthur tiene calidad más que suficiente para triunfar en el Barça y no tengo ninguna duda que lo va a hacer, porque esa operación para mí era una operación de locos. No puedes cambiar a un jugador de tan solo 23 años por un jugador de 30 años. Ya puede ser Janik el mejor centrocampista del mundo, no te sale rentable, porque a un jugador de 30 años le quedan, o máximo, 2 o 3 años de alto nivel. Entonces, partiendo de este punto, yo creo que la decisión de Arthur es más que correcta. Pues después de la negación de Arthur, fuentes italianas afirman que Barça y Juve ya han llegado a un acuerdo para el traspaso de Janik y de Siglio al Barça. Y es mediante trueque, un trueque bomba. Ousmane Dembélé más Arturo Vidal por Janik y de Siglio. Yo creo que, sinceramente, opinar aquí es muy difícil, porque si analizamos un poquito lo que es Arturo Vidal, sí que es un jugador que deja todo en el campo, que suda la camiseta, que corre más que nadie, pero deja de ser un jugador que ya está casi al final de su carrera. Y Ousmane Dembélé, pues, iba para estrella. Era la promesa del Barça que, por cierto, ha costado 140 millones de euros. Una ruina, sinceramente. Y todos sabemos la trayectoria de Ousmane Dembélé en el Barça. Lesión tras lesión, lesión tras lesión. Por varias razones que ya sabemos de sobra. Y yo siempre he apoyado a Ousmane Dembélé, pero ya, sinceramente, ahora mismo he perdido la esperanza. He perdido la esperanza en ese jugador. Yo creo que ese jugador es capaz de irse a otro club y no lesionarse. Pero en el Barça, y estoy casi seguro, que va a jugar un partido o dos y vamos a volver a la misma. Entonces, partiendo de este punto, sinceramente creo que puede ser un buen trueque. No sé qué pensáis ustedes. Me gustaría saber vuestras opiniones. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!